Los productos que más alertan a los agentes aduanales, ¿cuáles serían? ¿Dónde se pueden meter como más cosas sospechosas? ¿Cuáles son los más fáciles de meter cosas ahí ilícitas y que se puedan perder ahí? O sea, que no sean distinguibles. Mucha gente pensaría que son químicos. Y la realidad es que no. Los químicos se consideran mercancías de difícil identificación. ¿Qué es esto? Que tú, pues tú a simple vista, no. O sea, si yo te traigo bicarbonato, que es polvo, se considera difícil identificación porque tú como agente aduanal y tú como personal de aduanas, a simple vista no te puedes dar cuenta que es, ni modo que te lo pongas a... A inhalar. Exacto, a probar, ¿no? Ah, es bueno, no es bueno. Entonces, cuando traes tú químicos, puede ser y la probabilidad de que te lo manden a un laboratorio es muy grande. Entonces, por ahí no es fácil, porque todo lo que es polvo, líquido o comprimido, la probabilidad de que te lo manden a... Se llama laboratorio central de aduanas. Aquí está en Ciudad de México por Legaria, por Polanco. Ahí llegan mercancías de todo el país para que las revisen. Entonces, pues ahí se van a dar cuenta. Yo creo que sería en las mercancías como... Se llama como... No se llaman miscelánea, pero como variadas. O sea, como que tú dices, traigo bolsas, traigo juguetes, que traes de todo. Entonces, como traes tanto, ahí le puedes como clavar o esconder. Es más fácil. Cuando tú traes un contenido lleno de cajas, por ahí puedes esconder. Porque es mucho y es imposible que cheques las 350 cajas. Si te llega una caja llena de cajitas de bicarbonato, ¿las mandas luego a donde me dices, a laboratoria, que lo chequen? Eso lo hace la autoridad aduanera. El agente aduanal te pide a ti tu factura, tu packing list y a lo mejor la ficha técnica del producto. Si tú traes algo extraño, el agente aduanal se deslinda porque no es tu papá ni es tu mamá para estarte checando. Él dice... Es el artículo... ¡Ay, qué mala memoria tengo! Creo que es el artículo 54 de la ley aduanal que dice que el agente aduanal es responsable de la importación de mercancías, del cálculo de contribuciones y de otras cosas, siempre y cuando el importador presente documentos con veracidad. O sea, si tú me estás engañando a mí diciéndome que estás traiendo bicarbonato y a la manera traes otra cosa, es tu problema. Ya no es tu culpa. Yo a aduanas te estoy presentando esto, esto y esto. Él me dijo esto, pero pues yo no soy su papá y yo no puedo estar cuidándolo como bebé para que haga las cosas bien. Entonces, si la aduana lo manda a inspeccionar, a que lo chequen y sale que es positivo a clorhidrato de perico, pues ya se pone fe la cosa. Pero eso lo decide aduanas. Pero cuando el agente o el encargado de supervisar y de revisar qué trae la caja, y evidentemente no es experto en este tipo de polvos, ¿lo manda luego o luego? O sea, lo ve y dice, pues no sé, no sabría distinguir si es o no es. ¿Lo manda al laboratorio? No, no, no. Casi ningún agente anal lo manda al laboratorio porque cuesta y el importador no quiere pagarlo. ¿Qué te pide el agente anal? Un buen de documentos. O sea, te pide, a ver, domicilio fiscal, pásame el INE del representante legal. Si es necesario, voy a tu domicilio fiscal para ver que tú seas un laboratorio establecido. Enséñame a lo mejor. Puede ser, puede que te pida esta constitución. No, no puede. Te va a pedir el acta constitutiva. A lo mejor te pide, por ejemplo, tu archivo contable de hace 10 años para que sepa que tú eres una empresa que realmente estás constantemente importando y que no estás haciendo. A lo mejor hasta te pide una certificación, una ISO. Un buen de cosas porque, pues no, no es cualquier cosa. Si eres nuevo, se ponen más. O sea, si ya llevas 3, 4 años importando lo mismo, ya se ve lo que entra el agente anal que eres de confianza, pues tal vez como que se pone menos a la defensiva. Pero si eres nuevo, sí te piden cosas bastantes para protegerse el agente anal. Por eso digo que no es como, ah, ser agente anal es muy fácil. Tiene su grado de complejidad.